Feliz, no le podría pedir nada más a la vida. Estoy completamente feliz con mi hijo. Nosotros a estas fechas son súper tristes. Nosotros no celebramos, o sea, yo celebro porque tengo a mi mamá. Dos historias diferentes poco antes del Día de la Madre, pero ambas reflejan una lucha permanente contra la infertilidad. Carolina Ruiz tiene 39 años. Tuvo su primer hijo a los 20, a los 30 quiso volver a ser madre, pero no pudo por una enfermedad. Tras una década de tratamientos y por medio de su ISAPRE, la alegría fue doble. Tuvo mellizos. Súper difícil, tanto emocionalmente como económicamente difícil, porque los tratamientos de fertilidad son carísimos. Los de alta complejidad, al cual me tuve que someter yo, son alrededor de 5 o 6 millones de pesos por intento. Y eso no asegura tampoco el éxito del tratamiento. O sea, me podría haber ido mal y esa plata, nada, pues se pierde nomás. La ISAPRE no tiene ninguna cobertura en alta complejidad. O sea, los tratamientos son particulares. Ivonne y Gerardo llevan 6 años intentando. Aseguran que hay un 40% de probabilidades de que resulte el embarazo en el primer intento. Tratamientos de baja complejidad que son gratis por el sistema público, pero son muy pocos para toda la gente que somos. Somos muchos, la lista de espera es muy larga. La lista de espera es por lo menos un año. Tratamientos de baja complejidad que salen de 180 mil pesos a 300 mil o hasta 600 mil pesos en algunos lados. Son 350 mil parejas a lo largo de Chile, por eso la agrupación Queremos Ser Padres llegó hasta el Palacio de la Moneda a solicitar una reunión con la presidenta Michelle Bachelet. En muy pocas palabras lo que queremos es que la infertilidad sea reconocida como enfermedad. Supone que tenemos 600 cupos en alta complejidad, 3.500 en baja complejidad y tenemos que darle inicio al PAN, que es para que las parejas que son FONASA, ISAPRE y Fuerzas Armadas puedan atenderse en forma parecida a todas y en cualquier centro del país. Lo que tendría un costo de hasta 500 mil pesos, lo que depende de si es por ISAPRE o FONASA, pero en todos los casos es para ser usado en clínicas privadas. Aunque la diputada de la UDI que ha dado la misma lucha, Claudia Nogueira, asegura que el plan de las listas de espera está paralizado. Los cupos comprometidos de la administración anterior hoy día se encuentran absolutamente paralizados, tanto en baja complejidad como en alta complejidad. No hay tratamientos hoy día de fertilidad para aquellas parejas que no pueden ser padres por falta de recursos económicos. Como hay algunos temas que quedaron pendientes del gobierno anterior y que no se llevaron a cabo, el Ministerio de Salud está evaluando cómo se impulsa la política en esta iniciativa. Estamos trabajando en eso, pero no tengo muchas noticias que darles todavía. Mientras se espera regular la nueva cobertura de infertilidad, la OMS la compara con enfermedades como el cáncer o el SIDA. Globos al cielo, con los nombres de quienes esperan sean sus hijos. Historias de cientos de miles de chilenos que hoy buscan ser llamados padres. Jennifer Laws, CNN Chile.